Oiga verdaderamente pocos títulos tan bien merecidos como estén. Año con año, señores, se hacen calificaciones y se asignan los lugares para todas las naciones. De este modo se señalan niveles de corrupciones. Parece mentira lo rápido que avanzamos. Transparencia Internacional nos calificó. Bueno, México avanzó en solo un año 18 lugares en la lista de las naciones más corruptas en el Corruption Parade. ¿Habrá quienes digan y pongan hasta cara de Sancho sorprendido? ¿Cómo es posible? Es cosa de todos los días. Mire, Procampo, miles de millones de pesos gastados para apoyar a la gente que tiene tierra, pero no para trabajarla. Esta gente no recibió los beneficios. Todos esos miles de millones se quedaron en las uñas de funcionarios y de influyentes. ¿Eso durante 15 años? ¿Se llama corrupción? ¿Pro árbol? ¿Millones de árboles sembrados para apantallar a Greenpeace? ¿Y qué pasó? Que a menos de un año no hay ni el 10% de los árboles en pie. ¿Esto lo único que trajo fue beneficios para unos amigos de la gente del gabinete? ¿Esto se llama corrupción? Felipe Calderón liquida un sindicato sin tener atribuciones para ello. ¿Cierra una empresa sin acudir a las instancias constitucionales? ¿Eso se llama corrupción? Y lo peor sabe que es que ni el Congreso, ni los jueces, ni los procuradores, ni el propio presidente de la República se sorprenden de que México avance en estas listas. Eso no es corrupción. Eso se llama cinismo. ¿Cómo decir así somos y qué? Aunque nos llamen corruptos, muy tranquilos nos quedamos. Cada vez más nos critican y más puestos escalamos. No seremos los campeones, pues no, pero ahí la llevamos. ¡Qué vergüenza!